La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. Diez pesitos les cobro, señores. Chocolates rellenos con dulce de leche. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. La próxima estación, Plaza Constitución, final del recorrido, el tren es lujo, cuídalo. Gracias. Gracias.